¿Qué pasa peña? Soy Ibai de tudinerito.com, ya sabéis, este sitio donde os voy contando cómo hago para ganar dinero por internet, y en el día de hoy os quiero enseñar dos comprobantes, son dos comprobantes de dos formas de ganar dinero que os presenté semanas atrás, me refiero a la aplicación Playmobo y a la página de encuestas Polybox, y para el que no las conozca voy a hacer una breve descripción y luego al final del vídeo os enseño mi cuenta de Paypal para mostraros los dos comprobantes. Pues vamos a empezar con la aplicación de Playmobo, esta aplicación la podéis encontrar en la sección de Apps, aquí si miráis un poquito por abajo podéis encontrar Playmobo, y pinchando en detalles os llevará un artículo donde explico cómo se gana dinero con esta aplicación. Aquí deciros que el mínimo para cobrar en Playmobo es de 10 dólares, la verdad que es una aplicación muy lenta, yo he tardado casi tres meses en reunir estos 10 dólares, y eso que tengo algunos referidos, y bueno aquí se gana dinero descargando y usando otras aplicaciones que nos recomiendan, y una vez que llegamos a los 10 dólares podemos solicitar un pago y nos pagan por Paypal. Más adelante os voy a enseñar el comprobante del pago, primero os voy a enseñar la otra página que os quería comentar, es una de encuestas, la podéis encontrar en la sección de encuestas dentro de tudinerito.com y se llama Polybox, la tenemos aquí pinchando en detalles, os va a llevar a un artículo donde explico cómo se gana dinero con esta página de encuestas. A día de hoy esta página de encuestas, Polybox, solo funciona para España, pero pronto va a llegar a México, Colombia, Argentina y Chile. Para México será a finales de este mes de enero y luego para Colombia, Argentina y Chile pues seguramente en febrero, marzo. Sinceramente no es una página que envía muchas encuestas, suelen enviar alrededor de 4 o 5 encuestas al mes, la remuneración por cada encuesta pues suele variar entre 50 céntimos y un euro y medio más o menos. Luego tiene un sistema de referidos también que pagan 20 céntimos por cada referido, salvo los tres primeros días donde pagan el doble. Y bueno, echando cuentas he calculado que si no tienes referidos en esta página puedes cobrar pues aproximadamente en 2-3 meses pues ya puedes cobrar los 10 euros por Paypal. Bueno y ahora sí os voy a enseñar los dos comprobantes de pago. El día que os presenté estas dos formas de ganar dinero os dije que grabaría un nuevo vídeo en el caso de que cobrase para enseñar los comprobantes de pago y es lo que voy a hacer. Voy a entrar en mi cuenta de Paypal y os voy a enseñar los dos comprobantes de pago. Bueno, vamos a entrar en mi cuenta de Paypal. Ahí va. Y vamos a empezar con Polybox. Aquí podéis ver como el 13 de enero Polybox me envió 10 euros a mi cuenta de Paypal y aquí en la nota que pone nos dice nos complace enviarle su pago de Paypal. Todo el equipo Polybox te agradece tu participación. Aquí decir que tardaron aproximadamente 48 horas en enviarme el pago. Si no recuerdo mal este pago lo solicité el 11 de enero y como podéis ver aquí me pagaron el 13 de enero. Luego tardaron dos días. Bastante rápido creo yo. Y nada, aquí está la prueba de que esta página de encuestas Polybox paga. Y ahora vamos a tirar un poquito más para abajo para enseñaros el pago de Playmobo. Es este. Bueno, yo el día que recibí este pago me quedé un poco sorprendido porque me salía el nombre de Feng Chen. No sabía quién era esta persona. Pero bueno, luego mirando en la nota del pago pues aquí se puede ver que el pago corresponde a Playmobo. Y bueno, aquí comentaros que la moneda que utiliza Playmobo es el dólar. Y entre el cambio de divisa de dólar a euros más la tarifa que aplica Paypal pues habéis visto que los 10 dólares que he ganado yo pues al final me corresponden 7,33 euros. Es una aplicación muy lenta para ganar dinero pero aquí tenéis la prueba de que paga realmente. Y bueno, hoy simplemente os quería enseñar estos dos comprobantes de pago. Y como os dije que iba a grabar un nuevo vídeo el día que cobrase en esta página y en esta aplicación pues aquí lo tenéis. Dos nuevas formas para ganar dinero. Tanto Polybox como Playmobo a día de hoy están cumpliendo y pagando. Y nada más por esta vez. Espero que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias por verlo y hasta la próxima. Agur.